Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Carta abierta para los siempre fuertes, no solamente los siempre fuertes, sino el mundo. Este bueno, yo siempre cuando inicio el programa digo suscríbete, hoy no hay suscríbete. Hoy no hay suscríbete, hoy no hay activa la campanita. Es una carta abierta, una comunicación. Bueno, lo que sintonizan este canal, esta plataforma, conocen que en días atrás hubo una situación que se dio en el canal. Hubo un invitado llamado Freddy, un amigo, lo cual en una exposición de su testimonio parte, él saca un espacio y se dirige a la persona de Steve Javier, el anciano. Y tocó algunos puntos. Esto generó una controversia. Para los que no conocen, o los que son nuevos, siguiéndome, todo el que sigue el canal sabe que yo siempre hago, por ejemplo, la miniatura, que tiene que ver con la portada, con la caráctula. Yo hago la caráctula, la miniatura, dependiendo del corte que saco. Entonces, en el corte está donde Freddy me explica y me dice que él planteó los puntos, algunos puntos a Steven, al anciano, y el anciano no quiso debatir esos puntos. Entonces, claro está, en la temática, en mi línea de trabajo, yo puse ese corte y hice la miniatura de ese corte. Hermano, este, ¿y por qué usted hizo eso? Es el estilo y la línea y la temática con la cual nosotros trabajamos. Hay personas que dicen, hermano, usted lo que anda en controversia, vamos a dejar la hipocresía. Vamos a dejar la hipocresía. Yo, en un video hablaba de la doble moral de las personas, que la gente, tú ves que se viste de santo, y dicen, mira cuánta controversia, los cristianos se están matando. Pero mentira, la gente le encanta eso, la gente le gusta eso, le encanta como la tiranía, la controversia. No tiene que ser un motivo para que nosotros corramos y nos inclinemos a esa línea. Pero a la gente le encanta eso. ¿Sabe por qué le encanta eso? Porque ya se ha convertido en un cliché. Lo he explicado otras veces. Uno, tú agarra y produce contenido cristocéntrico, que van dirigidos a las almas, un contenido edificante, un contenido limpio, y nadie le hace caso a eso. ¿Me entienden? Nadie está pendiente a eso. Pero desde que hay algo controversial, las personas, esa controversia le llama la atención y se inclinan a eso. Lo mismo que dicen, los cristianos se están matando, son los primeros que llegan a darle reproducción al video, a darle clic, a mirar el chisme, porque a la gente le encanta el chisme. ¿Por qué el título de carta abierta a los siempre fuertes? Porque los siempre fuertes, hermano, en el buen sentido, se parecen a los lapicistas. Hermano, pero usted sabe de lapicistas. Yo no nací en la iglesia cristiana. Yo no nací en la iglesia católica. Yo era un delincuente. Y aquel que seguía la música urbana en aquel tiempo sabía que este gran artista tenía o tiene su influencia de una manera distinta. Pero yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando Lapiconsciente decía A, eso era A, y los seguidores de él, quien se metía con los seguidores de Lapiconsciente, quien se metía, perdón, con Lapiconsciente, tenía que enfrentarse a los seguidores de Lapic. Incluso hubiera un problema callejero fuerte, profundo, que alguna gente desconoce. Entonces, hago como una comparación acerca de los seguidores de mi hermano Steven, el anciano, que son tan intensos que parecen a los seguidores de Lapiconsciente. Son intensos, hermano. Terribles. Y desconocen algunas cosas. ¿Sabe qué? Tanto como el anciano, tenemos amistades en común, de por medio. Y cuando el hermano Freddy toca parte de un fragmento ya viejo, un video que el anciano había tocado viejo, acerca de lo que ya usted sabe, que no lo voy a mencionar. Todo está fluyendo bien. Es más, yo le voy a aclarar a usted. Ya, vamos quitando la careta. Le voy a detallar. Le voy a hacer la cronología. Grabamos el video. Cuando grabamos el video, yo recuerdo que Freddy me mandó una nota y me dice que el anciano, me dice que si yo no retiro la portada, puedo tener problemas. Y luego Freddy me dice que la quite. No, Freddy me dice que quite la portada porque eso no lo identifica. Y Freddy me dice, luego me hace la salvedad de que si no quito la portada es posible que me pueda perjudicar. Yo le digo a Freddy, yo podré quitar la portada en calidad hacia ti, o sea, por ti, no por el anciano, le digo yo. Y al fin y al cabo, la portada se dejó así. Freddy luego me dijo a mí que la dejara así, que no hay problema. El anciano y Freddy tienen una comunicación la cual yo no sabía que tenían esa comunicación. Nada. Porque el malestar del anciano era que el anciano pensaba de que yo había puesto la miniatura o el título del video buscando sonido, buscando controversia. Pero como le expliqué al principio, siempre el título que usted ve en la portada tiene que ver exactamente con lo que está en el video. Siempre. Entonces, el anciano, una de las conversaciones que tiene con Freddy, le dice, cuando el video salga, mándame el link porque yo quiero ver eso. Cuando el anciano ve el video por completo y ve que yo en ninguna parte, en ningún momento, le pregunté por él, sino que fue espontáneamente que Freddy tocó algunos temas refiriéndose al anciano. Entonces dice, va, acá por este hombre un doble cara, este hombre un doble moral. Entonces, ahí es cuando el anciano agarra, hace una transmisión en vivo de una hora y media refiriéndose a Freddy, diciendo que Freddy era un hijo del diablo, un hipócrita y comenzó ahí a sacar cosas a la luz que yo desconocía, que no sabía. lo otro es historia. Lo que conocen del tema ya saben. Amén. Pero no, esa situación no provocó nada de que yo tenga algún resentimiento contra Freddy porque nosotros tenemos el corazón sincroncidado, hermano. Ya imagínate. Dice, wow, Freddy, que yo le diga, Freddy, mira lo que tú le dijiste al anciano, tú eres un doble cara, tú eres esto, tú eres lo otro. No, ya nosotros rebasamos ese nivel. Bueno, el caso es que en medio de la controversia, en medio del chisme y de la batalla, este, o este el Paul se comunica conmigo, un amigo, de verdad, yo creo que uno de los más puros que existe en las redes sociales. Usted lo puede ver que él arremete, usted puede ver que él baja el hacha y una gente que habla así como a lo claro, a cáscara pelada, como se puede decir. A los llanos, Wester habla claro, tema fuerte, pero él es, Wester es puro, Wester Paul es puro. Él, Wester me escribe, me dice, se comunica conmigo acerca de la situación que está pasando y me dice, trata de comunicarte con Steven Javier, con el anciano, porque es posible que se vaya a malinterpretar y se crea de que yo, Wester Paul, lo estoy apoyando lo que se está haciendo en cuanto a la tiradera a Steven Javier. Bueno, yo para susanar esa situación ahí, que no se vaya a pensar como que Wester Paul tenía algo en contra porque sabe que Wester Paul está bajando para el proyecto, para acá, para el estudio. Yo me comuniqué con el anciano, lo llamé, le hice muchas más llamadas porque el anciano, o sea, él no toma llamadas, pero ya cuando él se dio cuenta que yo le estaba llamando, sí podíamos comunicarnos, ahí hablamos, yo le dije que quería hablar personalmente con él porque es cierto, tiene una mala, no me gusta hablarlo por las redes sociales y recuerdo que fui a su casa. Señores, tremendo hermano, un caballero, un hombre disciplinado, tipo con buena vibra, hermano, el anciano, y no lo, bueno, déjame terminar mi tesis. Con mucho respeto, me recibió en su casa, hablamos, yo le comuniqué al anciano de que el contenido que yo hago no va dirigido intencionalmente para yo dañar a nadie o hacer sentir mal a nadie, ¿me entiendes? sino que la temática del contenido, entonces el anciano me expresó de que él no tiene problema con los contenidos sino cuando alguien atenta en contra de su moral porque él sin testimonio no predica, ¿entiendes? Y ahí yo lo entendí, ¿sabe por qué yo lo entendía él? Porque yo recuerdo que ahí en la conversación mientras estaban hablando, pudimos hablar en confianza y el anciano maneja fuentes fuentes de información con prueba y todo, cosas delicadas de gente que son contrario a él, de personas que no quieren saber de él y él tiene prueba contundente, hermano, informaciones fuertes, prueba contundente, que si él revela eso, se cae el mundo, ¿me entiendes? De predicador entre comillas, favorito en el gusto popular y él dice, no, Dios me dice, no, yo no saco eso a la luz porque eso afectaría el evangelio, digo yo, wow, mano, y de ahí como que tomé como esa reflexión que no todo se puede publicar, que no todo se puede subir a las redes sociales porque no se puede pensar egoístamente hablando, uno no puede pensar en uno, si uno no tiene que pensar en las personas que pueden ser afectadas luego de tú publicar ciertas cosas, sin embargo, yo te aseguro a ti que si hubiese sido el caso del anciano, o sea, si el anciano tuviese la condición o situación de ser expuesto por otra persona, hay personas que lo expusieran sin meditar, sin medir circunstancias porque hay gente que no quiere saber del anciano, ¿entiendes? Hay que hablar claro, hermano, bueno, sabes que nosotros no tenemos esa adición a la palabra, ¿me entiendes? No tenemos ese vocabulario filosófico, ojalá usted me entienda, lo que yo le quiero decir a usted, que si por ejemplo el anciano en un futuro, Dios los guarde y los cubra con su sangre, estuviese en una situación y hay personas que tengan por ejemplo la oportunidad de destruirlo, lo harían sin medir consecuencias ni circunstancias, lo harían sin pensarlo, sin embargo, él maneja fuertes, delicadas de informaciones y pruebas contundentes y él no lo hace, ¿entienden? Entonces, cuando él me dice, yo no tengo problema de que alguien me ataque un video, sino que mi problema es cuando alguien ya quiere atacar mi moral y quiere ensuciar mi testimonio, ahí yo lo comprendí, lo entendí, hermano, pero, mi hermano, es un caballero, un caballero del anciano, y usted ve lo que yo le estoy diciendo ahora, ahorita, van a venir dos, van a decir, Dios, hombre, usted es un lambón, usted le está lambiendo al anciano, diga que se yo qué, porque la gente es así, usted nunca podrá complacer a todo mundo, señores, después de yo conocer a ese señor, a Steven Javier, el anciano, yo no tengo moral para venir a hablar algo en contra, algo diferente de lo que él me reflejó, de lo que él me mostró, de la vidra que se siente, tú sentarte con el anciano, yo no tengo moral para venir y hablar algo en contra de él, hermano, ¿entiendes? hay que ser justo y honesto, mi hermano, ¿entiendes? porque la gente es así, la gente es así, yo hago este aclarando para que las personas entiendan, y especialmente los siempre fuertes que son intensos, intensos los siempre fuertes, que desconocen cosas que pasan y suceden detrás de cámara, cuando yo me siento como el anciano, que estoy susanando la situación para que no se malinterprete de que usted dice que estaba a favor de eso, yo, yo le comunico al anciano, le digo, mira, yo tengo un video hace día grabado, que está grabado ahí, un pastor dando su testimonio, pero señores, si usted ve el contenido mío, usted se va a dar cuenta que yo no apoyo a nadie, que ni impulso a nadie, a que hable de nadie, entonces, yo tengo, yo tengo, por ejemplo, una política que yo, al que siento ahí para hacer una entrevista, yo dejo que fluya, que fluya, yo intervengo, etcétera, pero yo dejo que fluya, al menos que no diga una mala palabra, una palabrota, una palabra descompuesta, yo lo censuro, pero yo no censuro a nadie, hermano, ¿me entiendes? di que para que fulano de tal no se sienta mal, yo, la temática mía es que yo dejo que la gente fluya, entonces, estoy sentado con el anciano, le digo al anciano, mira, hay un pastor, un satanista que estaba dando su testimonio, y él te quemó, el pastor te mandó un ramplimazo acerca de algunos puntos, yo no lo subí porque si lo subo, por ejemplo, ya hay un tema con un video, el video de Freddy, donde Freddy arremete contra ti en ciertos puntos, no quise subir ese video consecutivamente para que la gente no vaya a decir, ah, pero ese es intencional, Dios me dé blanco, está prestando su canal para difamar y destruir a los hombres de Dios, no, yo no lo subí, yo dejé ese video ahí, cuando me comuniqué con él, y le explico, ¿sabe qué me dijo Steve, el anciano? Me dijo, no, 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 súbelo, no, 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 yo no tengo un problema con eso, Dios me dijo, súbelo, no, súbelo, y mira a ver si ese pastor quiere sentarse conmigo para que él me demuestre con argumentos en que yo he fallado o en que yo estoy mal, ¿entiendes? Él me mandó a subirlo, el anciano, le estoy comunicando esto a los siempre fuertes y al resto del mundo que sintoniza nuestro canal, él me mandó a subirlo, él sabía que el pastor lo estaba atacando en cierta área y él me dijo, súbelo, Dios me dijo, yo no tengo problema con eso, yo lo único que tengo problema es que ataquen mi moral y lo entendí y lo comprendí, hermano, hoy puede ser por él, mañana me puede tocar a mí, a nadie le gustaría que lo ataquen moralmente, mi hermano, en algo que tal vez tenga una desinformación y cuando el anciano me dijo que lo suba, yo lo subí porque yo quería comunicarle para que él no piense que yo tenía algo en contra, hermano, entonces, esta carta abierta va para lo siempre fuerte y para la persona que ve nuestro contenido, esto es increíble, esto es una guerra, hermano, esto es una guerra, esto es una guerra, mi hermano, Dios mío, padre, me han pensado, me han dicho que yo soy un controversial, que yo comencé muy bien, que yo lo que estoy haciendo controversia, a lo primero era, me decían, no, porque usted solamente lleva testimonio de brujería, usted nada más solamente lleva testimonio de brujería y me han atacado muchísimo y hay gente que me ataca, me dice, no, porque tú tienes que cambiar tu contenido, pero sin embargo, hay personas que yo le invito, gente que no, verdad, que tienen la verdad, que tienen la palabra de Jehová, gente pulcra y le digo, mira, ven, para que tú des una sueltación y ellos no vienen porque ellos dicen que ellos no quieren ser parte de las redes sociales, entonces, cuando tú invitas a una gente que es agradecido, que quiere mostrarle al mundo de donde Dios lo sacó, ellos te critican, te critican y veo algunos suscriptores que me dicen, Dios, yo lo seguí a usted pero lo voy a dejarle seguir, hermano, hay una doble moral fuerte porque yo le enseño a usted los videos ahí, los contenidos, tema de oración, tema de oración, tema de la predicación, hermano, mira, hay un tema que me gusta muchísimo de un hermano mío, yo creo, llamado Reinaldo, de Estados Unidos, amigo de Francis Peralta, ese hombre dio una exposición, una exposición en la palabra acerca del propósito de la predicación, vaya, eso no cogió un view, un view no cogió eso, como mil visitas lo que tiene, y yo compartí eso por todos los deseando de que la gente consuma eso porque sé que tiene un estrato de la palabra edificativo, nadie le hace caso, entonces, porque cuando hay un tema controversial, tú ves que entra lo doble moral, lo doble cara, di que, eh, usted está causando controversia, y por qué tú entras solamente, por qué tú entras a ver la controversia, porque solamente es cuando hay un tema de controversia que tú entras, no, porque a ti te gusta la controversia, no, porque usted en las redes sociales, mira lo que, no, porque te gusta el chisme, te gusta el chisme, esa es la verdad, entienden, eh, el otro día escribí una amiga mía que la conozco personal, la conozco personal, del área de Bávaro, la tengo en Facebook, mi Facebook es normal, yo tengo una página y tengo mi Facebook normal, y ella hizo una publicación, hizo una publicación en Facebook, y ella dice, estos canales de YouTube que llevan a gente, que llevan a personas para atacar a otra persona, y yo, por lo común, yo sé que ella no tiene ningún amigo que tenga el canal de YouTube que ha llevado a gente a atacar a otra persona, ella se está refiriendo a mí, porque, recuerde que Freddy tocó un tema, él es satanista, el pastor que está dando su testimonio, y le mandó un refragazo al anciano, ella ve todo lo que yo publico, pero ella no tiene el carácter y la calidad de mujer de Dios, decime Dios, mira, llamame aparte, Dios, modérate, yo considero que tú tienes que tener un poco de precaución, porque el verdadero amigo, los amigos se revelan en situaciones, las situaciones son una plataforma donde se revela quién es tu amigo y quién es tu enemigo oculto, porque hay muchos enemigos ocultos, tu amigo de verdad te jala aparte, tu amigo de verdad te tira en privado, te dice manito, mira, ¿me entiendes? Por el que sale a publicar y a criticarte, no amigo tuyo, ¿me entiendes? Entonces, ahorita, vuelvo y repito, ahorita van a venir la gente, y si usted en Lambó, sí, porque la gente es así, porque hay una comunidad que le gusta el chisme, que le gusta la confrontación, ahorita van a venir dos o tres y van a decir que usted en Lambón de Steven ahora, de que defendiendo de Steven, hermano, miren, hermano, si algo yo tengo es que yo tengo esencia, tengo personalidad, hermano, yo no soy un títer, ¿entiendes? Y no puedo mutilar mi conciencia, y lo que está a simple vista, lo que está a la vista, no necesita el pejuelo, hermano mío, dime, ¿qué yo tengo para atacar Steven? Nada, hermano, incluso, nosotros, la parte conservadora, deberíamos dar gracias a Dios por tener a Steven Javier de nuestro lado, ¿cómo así, varón? Que es una persona que está adoptada, está preparada, hermano, en muchas áreas, teológicamente hablando y históricamente también, es un hombre que estudia, un hombre que lee, ¿por qué usted dice que no conviene tenerlo claro, hermano? Porque usted sabe que había una metáfora o un refrán muy popular que dicen que los pentecostales no leen, no estudian, no sé cuántos han escuchado esa expresión, esa frase, donde dicen los evangélicos, los pentecostales no leen, no estudian, son neófitos, sin embargo, Steven tiene una capacidad, hermano, y una forma, y una gracia, cómo aplicar la palabra correctamente y cómo interpretar un texto con el contexto, algo magistral, hermano, dígame, vamos a ocultar, vamos a ocultar esa verdad, hermano, de la capacidad que tiene ese joven, no, mi hermano, yo creo que grandeza es aquel que puede reconocer la virtud de otro, hermano mío, ¿me entiendes lo que te digo? Ay, papá, entonces, solamente, hay mucha gente con capacidad teológica, con buena preparación, pero esa preparación que ellos tienen, la distorsionan y suministran herejía porque ellos tienen la personalidad, tienen el estatus, tienen la capacidad y cualquier loco viejo que no tiene una mente pensante para procesar y analizar, escarnear las cosas para ver si son de Dios o no son de Dios, cualquier loquito viejo que no piensa ni tiene capacidad, absorbe toda la hierjía, mi hermano, y toda la fábula que una gente puede expresar simplemente porque fulano de tal es teólogo, no, pero ahora mismo puede venir, por ejemplo, cualquier hereje por ahí a tratar de infiltrar algo negativo a la iglesia y Stephen Javier sale refutando eso con argumentos, no con palabras huecas, con argumentos, la Biblia dice esto, en tal año se escribió esto por esto, vamos a ocultar eso, vamos a ocultar la capacidad de ese joven, que pasa, entonces yo no tengo nada de que, nada, nada de que que hable en contra de él, al contrario, mi hermano, yo recuerdo cuando me reuní con él, habló conmigo normalmente una vibra que se siente, una buena vibra que se siente con él, en verdad, me van a decir Lambón, pila de gente, a mí no me importa, con su crítica, yo no compro, yo no pago este apartamento, si yo estoy fuera de mi casa, yo no pago este apartamento con su crítica, hermano mío, yo no hago compras, yo compro en el bravo, con la crítica suya yo no compro en el bravo, dígalo vos te quieras, recuerdo que mientras yo compartía con el anciano, este, eh, compartimos un ratito y él tuvo que salir, y cuando salió, llegando a casa me escribe, me dice, hermanito, disculpa, que tuve que salir, o sea, una delicadeza, mi hermano, entonces, y por qué él no es así en las redes sociales, no, lo que pasa que él, él no puede mostrar ese lado juvenil, él tiene que tener una postura, hermano, rígida, ¿por qué? Porque él está en una comunidad donde tiene que estar golpeando cierta cosa para que no entre libertinaje, hay que entender eso, hermano, eso es religiosidad, no, eso es una religiosidad, ¿sabe qué yo entiendo? yo entiendo que cada sector, cada iglesia, tiene un diseño, cada individuo tiene un diseño de parte de Dios, y yo creo, escuche esto, yo puedo diferir en algunos temas, hay gente que dice, no, porque quien se pone un pantalón, el diablo se lo va a llevar, quien se pone esto, se va a perder, yo puedo tener, diferir de algunas cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, mi postura, el que está en una iglesia liberal, que no es como la de nosotros, yo no uso la frase de que el diablo te va a llevar, yo creo, y estoy seguro, que hay muchísimas personas que están en esa iglesia liberal, como nosotros le llamamos, que se van a salvar, yo lo creo, hermano, ¿entiendes? Hermano, yo lo creo, ah, ok, entonces, Dios solamente vino por nosotros los conservadores, hermano, porque están en contra de la doctrina, no están en contra de la doctrina, hermano, ¿entiendes? Ahora, si es, si por ejemplo, si sale un pastor liberal y va a tu iglesia a imponer una norma distinta a la que tú entiendes por la palabra que es la correcta, ahí sí está en contra de la doctrina, ¿me entiendes? Lo que pasa es que estas personas que están en ese ambiente liberal nacieron en ese diseño, hermano, ¿me entiendes? Tú sabías que lamentablemente hay gente que están en iglesias liberales que se pasan para acá, para nosotros, para el área conservadora, porque no pueden, no pueden permanecer en esa iglesia liberal y se pasan para acá, porque necesitan el fuego, necesitan esta esencia, ¿entiendes? y hay personas que han estado en el fuego, hay gente que ha estado en el fuego, hay gente que ha estado en el área conservadora o de la sana doctrina y se han ido para la iglesia liberal y han permanecido, yo entiendo que cada hombre de Dios tiene un diseño, tiene un diseño, hay un alto porcentaje, un 90% de las personas que están del lado de nosotros, del área conservadora, que si no están en esta área se pierden, ¿sabes por qué? porque hay un número de gente vanidosa, ¿entiendes? hay mucha más gente vanidosa y yo creo que Dios te va a cohibir de aquellas cosas que él entiende que van a afectar tu salvación, no sé si el español se me entiende, Dios te va a cohibir de aquellas cosas que van a afectar tu salvación, ¿entiendes? entonces yo entiendo que cada iglesia tiene un diseño y según el diseño de Dios para esa iglesia, Dios va a salvar a esa gente, ah hermano, entonces usted está con Dios, no, 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 yo estoy en lo justo, en lo justo, yo creo que todavía Dios se está trabajando y si hay un pastor o una hermana que está en una iglesia por ejemplo liberal como nosotros le llamamos y le falta algo para alcanzar su salvación, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, ¿entiendes? esa es mi postura y posiblemente alguna persona del área de la sana doctrina difieran conmigo esa es mi postura, ¿entiendes? y usted hermano, es liberal, no hermano, el que me conoce conoce la postura mía, yo lo que no uso ese término, el diablo te va a llevar, hijo del diablo, tú impías, con ese pantalón no uso ese término, mi hermano, yo aprendí que nosotros no tenemos más amor que Dios, dije que tú tienes el celo de Jehová, eso es mentira, Dios es el dueño de la iglesia y él conoce lo que le hace falta a la iglesia y en su misericordia a quien le hace falta el Señor le va a añadir y al que hay que quitarle, el Señor le va a quitar y lo va a encaminar a la salvación, por ejemplo, yo, este, cuando yo me convertí a Cristo, me convertí en Bávaro Punta Cana, en Bávaro Punta Cana, hermano, la gente de Bávaro sabe que en Bávaro hay una iglesia llamada La Calpa, el pastor es un hombre de Dios llamado Pascual Borré, Borré, un hombre de Dios, yo me convertí ahí, ahí, yo acepté a Cristo en el hospital y comencé a congregarme en esa iglesia, yo no quiero entrar en cosas de testimonio, no quiero entrar en cosas de testimonio ahora, wow, no quiero entrar en testimonio, no quiero, pero escuche, yo recuerdo que Paco Alborré dio la iglesia Ciudad de Dios, se llama Ciudad de Dios la iglesia, todo el mundo la llama La Calpa porque era una iglesia que tenía una calpa grandísima, miles de gente caben ahí, recuerdo que fue, la iglesia invitó al pastor Juan Carlos Barriga, cuando invitaron al pastor Juan Carlos Barriga, yo recuerdo que eso fue una actividad terrible y Juan Carlos dijo en una ocasión, todo el que ofrende, todo el que da una ofrenda con el corazón, Dios hará un milagro en su vida, escucha, y yo, yo era un impío, en ese tiempo yo vendía droga, yo lo que andaba vendiendo droga en ese tiempo, y yo todo el dinero que tenía en los bolsillos fui, lo eché en el canato de la ofrenda, lo hice con fe, hermano, con fe, porque yo creo que todo lo que tú hagas depende la fe y con la intención con la cual tú lo hagas, hermano, oíste, yo lo hice con fe, lo eché en la ofrenda, recuerdo que la mujer que vivía conmigo en ese entonces, en el mundo, estaba así, tenía como tuberculosis, como que tenía dolor de hueso y recibió un milagro, una mujer que tenía muchas cosas como verruga negra que parecía un monstruo, hermano, fea, así la mano, las verrugas desaparecieron de sus manos, paralíticos, soltaron la mulata, solo vi yo ahí con mis ojos, en esa campaña, yo recuerdo que después de eso, este, después de eso, a mí me dieron una puñalada en la boca del estómago, y entonces, yo estoy operado desde aquí hasta acá abajo, para resumir la historia, porque no tienen 30 timones, para resumir, todo operado así, de aquí hasta acá abajo, y yo recuerdo que la iglesia La Calpa, Ciudad de Dios, del pastor Paco Alborré, la iglesia liberal, esa gente, hermano, la gente que se convierte, le da un seguimiento terrible, me llamaban, ¿qué te hace falta? Me mandaban el día 3 mil pesos, 4 mil, si necesitas algo, llámame, me dieron una cobertura y pagaron gasto, mi hermano, pagaron los gastos míos, tremendo, hasta que yo salí, cuando salí, hermano, cuando yo salí, yo salí convertido, ¿para dónde me fui? Para la iglesia La Calpa, me fui para la iglesia La Calpa, y en la iglesia La Calpa me congregaba, el fuego del Espíritu Santo bajó sobre mí, tremendo, hermano, me gozaba, pero llegó un momento donde como que yo sentía, yo sentía como que necesitaba más, necesitaba como más del fuego de Dios, más como, y como que el Pentecostal, me estaba jalando, me estaba jalando, y en el buen orden del procedimiento, me acercé al pastor Borrell, y le expliqué, y le dije que yo me iba para la iglesia de Julio César, que es el pastor que me doctrinó y me formó, y él me dijo, está bien, mi hijo, es con Dios, así, con mucho amor, ese pastor no se encacató, ni se puso bravo conmigo, ni nada, con mucho amor, me dijo que vaya con Dios, con mucho amor y aprecio, hermano, porque hay pastoras que se le va a un miembro, y hasta machete jalan, y comienzan a hablar del miembro, mire, es un demonio, se fue, ¿me entiende? y recuerdo que yo me fui para una iglesia pentecostal, hermano, y hasta hoy estoy pentecostal, ¿me entiende? Pero, ¿cómo yo voy a decir que porque una iglesia no tiene la misma línea doctrinal que yo tengo? Diga que el diablo se va a llevar a esa gente, no, ¿me entiende? Bueno, y repito, algunas personas pueden diferir, ¿eh? conmigo, bueno, pero el tema no es, lo que yo le quiero decir es, a la gente que ahorita me va a decir, no, usted es Lambón de Estíbe, no, yo no soy un Lambón del Estíbe, mi hermano, yo no soy Lambón del Anciano, lo que pasa es que hay que decir la verdad, ¿entiende? El hombre tiene conocimiento, ¿entiende? Tiene una gracia de Dios, tiene algo especial encima de parte de Dios, y eso no se puede esconder. Personalmente, yo, en algunos fragmentos que veía de él, a mí me encanta el choque de titanes, los maestros, chachos, la primera vez que yo vi un contenido de Estíbe, fue con, con Isabel, ahí fue que yo comencé a ver, estaba Isabel ahí, estaban debatiendo, y me enamoré de eso, siempre y cuando, siempre y cuando tenga tiempo, saco el espacio y me nutro, porque ahí en el choque de titanes, tú aprendes muchísimo, tú te nutres de cosas, hermano, tremenda, esa gente tiene una gracia para aplicar la palabra, sobrenatural, hermano, tremendo, tremendo, este, le decía, en estos días, y me puse yo a molestar con Aníbal, con un amigo mío que está en el otro proyecto, la otra cara del ministerio, me puse a decir que a molestar, vea acá, ¿cómo que se hace batalla en Tito? Estamos ahí molestando, tú sabes, despertando los chismosos, y nos metimos en Tito, y entra el anciano, al Tito, dice el anciano, vea acá, ustedes no tienen oficio, suba, y lo subimos al anciano, y entra un varón allá, que es Malvin, yo lo conozco, ustedes lo conocen como Malvin, en la red social, él tiene el nombre evangelista de Dios, que él es el esposo, de la hermana de mi esposa, o sea, estamos entre familias, pero yo no lo conocía, por el nombre evangelista de Dios, yo lo conozco como La Ley, o lo conozco como Malvin, y entra Malvin, y quema al anciano ahí, ahí mismo, y dice, no, porque usted ya no está predicando, usted no está como antes, usted no predica en la calle con megáfano, y el anciano, le muestra, le dice, mira mi megáfano aquí, mira mi megáfano, yo predico, los domingos con el megáfano, y Malvin dice, no, y por qué tú no lo subes, por qué tú no lo publicas, eso dice el anciano, que no todo se publica, dice Malvin, no, porque eso no genera view, y el anciano entonces ahí, cuando Malvin le dice que eso no genera view, el anciano le dice, no mi hermano, lo que pasa es que si tú haces algo, y lo subes para las redes sociales, nadie lo va a ver, pero si yo hago cualquier cosa, todo el mundo lo va a ver, porque yo soy mi propio contenido, y cuando pasó eso, entonces yo me quedé meditando, porque yo anteriormente, en cierto punto, personalmente, tildaba al anciano de arrogante y orgulloso, en mi vida personal, pero a veces nosotros no cooperamos, porque, cuando tú le dices a una gente, por ejemplo, tú no predicas, por ejemplo, alguien me dijo en estos días, una persona dijo que yo no soy predicador, que yo no predico, que quién es, que quién es Dios me de blanco, que el Dios me de blanco, lo que hace, lo que hace contenido en YouTube, que yo no soy predicador, y yo tengo videos ahí, predicando, y no lo voy a hablar de multitud ni nada, que si yo comienzo a subir eso, porque oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, alguien me dice, no, tú no eres predicador, y yo comienzo a enseñarle fotos, y enseñarle videos, y enseñarle a los países que yo he viajado, dice, mire, tú eres un orgulloso, mira lo que estás haciendo, porque la gente no hay quien lo entienda, entonces, ahora yo entiendo el comportamiento de los ancianos, el comportamiento del anciano, obedece a las críticas de algunas personas, y en cierta parte, tiene lógica, ¿me entiendes?, de que él actúe de cierta manera, no sé si alguien me está entendiendo, entonces, wow, me quedé meditando, me quedé pensando eso, sí, lamentablemente, la realidad es que todo el mundo tiene algo de ego, todo el mundo tiene algo de ego, ¿entiendes?, ahora bien, ese ego se va a mantener controlado y aplastado, mientras tú tengas la esencia del Espíritu Santo, cuando tú te sales de tu casilla, o cuando tú estás, por ejemplo, flaco o débil espiritualmente, el orgullo sube, mi hermano, mira que usted pierde el control, y pude entender alguna cosita, bueno, mi hermano Marvin, la ley de Dios te bendiga, es dando un aclarante aquí, la ley, Marvin hasta me quemó a mí, quemado, feo, como dice el tipo aquí, mi hermano, carta abierta para los siempre fuertes del mundo, nada personal, mi hermano, ustedes saben, este, yo, lo que voy a, lo que voy a hacer, es que cuando una persona se siente, se sienta, se siente en la cabina, y queme a alguien, o principalmente al anciano, Steven Javier, yo le voy a decir ahí mismo, claro, que si está dispuesto, a enfrentar a Steven Javier, con argumentos bíblicos, acerca de lo que está diciendo, si no está dispuesto a enfrentarlo, ¿me entiende? Entonces, que no hable de él, porque se ve, se ve una falta de respeto, o se ve algo, por ejemplo, como, ¿cuál es la palabra correcta? No se ve ético, que tú agarres, una, tú agarres, y arremetas contra una persona, bajo tu óptica doctrinal que tú tienes, o tu percepción, y diga, mira, tu fulano de tal está mal, en esto, y en esto, y en aquello, y si esa persona, por ejemplo, te siente, y te dice, a ti ven, muéstrame que yo estoy mal, por la palabra en esto, tú digas que tú no quieras, entonces, ¿me entiendes? Eso se ve, no se ve ético, entonces, cuando una persona venga, aquí al programa, que hable de alguien, tiene que estar dispuesto, a ver la cara, y decir, mira, la palabra dice esto, la vida dice esto, tú estás mal en esto, tú estás mal en aquello, te falta esto, así, 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 ¿me entiendes? Porque yo le hace, yo le mire, el que va a enfrentar al anciano, en verdad, en verdad, es un suicidio, hermano, te estás resaltando demasiado, bueno, hágase usted el ciego, es un suicidio, una gente, que se vaya a sentar, con el tibes Javier, tiene que estar bien preparado, bien preparado, y bien seguro, de lo que va a decir, claro, porque no con un loco, que tú te vas a enfrentar, ¿me entiendes? Yo no enfrento a nadie, yo te puedo preparar, una buena esencia, puedo sacudir, a fuentes históricas, hebreas, ¿me entiendes? Pero ese no es mi fuerte, de que yo dije, que está enfrentando, y haciendo debate, lo mismo en entrevista, yo lo que fui yo en entrevista, ¿me entiendes? Yo, me conformo, de que yo sé que Cristo, derramó su sangre, en la cruz del Calvario, por mí, para darme acceso, a la salvación, soy, yo soy un neófito, en eso, no preocupe, nada, Dios me le bendiga mucho, su hermano evangelista, Dios me des blanco, estuvo con cada uno, de ustedes, carta abierta, para los siempre fuertes, y el mundo, y los doblos moral, que me escriben ahí, dicen, que yo soy controver, no entre, cuando usted vea controversia así, no entre, no se contamine, no comente, ni nada, cuando usted vea, en las redes sociales, porque, son la gente que, son ustedes que reproducen la cosa, cuando usted vea una tiranía, una cosa, no entre ahí, no se contamine, con el pecado, Dios me des blanco, con ustedes, medida de fe, Dios me lo bendiga.